¡Suscríbete al canal! 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 personas o las infidelidades ni siquiera serían un problema para Gerard Piqué y Clara de cara a pasar por el altar. Así que como vemos, tremenda la información, pero ojo porque cuando un padre y una madre se oponen a un casamiento hay bastante complicaciones y no es fácil dar el paso. Así que como vemos, muy importante estas declaraciones y esta filtración de esta trabajadora de Barcelona que destapa que Gerard Piqué ya tiene el anillo, que ya lo están arreglando y que si nos dejamos llevar por sus palabras, esa petición de mano ya está hecha, entonces ya Clara Chía dejaría de ser la amante, convertida ahora en la novia, para dejar de ser nuevamente la novia y convertirse ni más ni menos que en la prometida. Ojo a eso, en la prometida, que no es cualquier cosa. Seguiremos informando, pero desde luego esta información que Gerard Piqué y Clara Chía callan, pero tampoco desmienten, se está convirtiendo en la comidilla de las redes sociales y en el gran tema de conversación porque esas campanas de boda suenan y resuenan por mucho que la familia de uno y de otro se echan a temblar sólo con la simple idea de que pasen pronto por el altar, se casen y pasen a ser marido y mujer. Desde luego, tremendo lo que hemos descubierto en el día de hoy con esa trabajadora que destapa la boda y lo peor de todo, las opiniones de los padres que son para pensarse dos veces lo de casarse. ¡Gracias!